Me encanta el trabajo de algo, me encanta, no lo veo como un trabajo, lo veo como una manera de vivir, me encanta. Y pienso que las personas que vienen a esto se contagian, porque la gente llega aquí, eso te lo dirán otras compañeras, vienen aquí a hacer una cosa y después se quedan. Es un trabajo que te tiene que gustar mucho porque eso no lo paga nada. Te tiene que gustar, te tiene que sentir cómodo, cómoda, cómoda, te tienes que sentir relajada, no siempre pasa. Las tensiones son tremendas, era como estaba hoy loca por ir.